Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal donde recatamos los juegos clásicos y hoy tenemos aquí este Dragon Ball Adventure, joder macho que dipiti, Advanced Adventure, joder macho, nivel de inglés profesional, para haber salido de un corral de cabra, estoy bastante puesto en esto eh, bueno, vamos a seguir donde dejamos el anterior patilla, que era la 2, la 2, si 7 minutos, hola que tal mando, funcionas, ahora si, modo historia, a ver si esto sigue como me estaba, ¿contra Yamcha lo dejamos? pues si, contra Yamcha, venga vamos a poner contra Yamcha, creo que he cambiado los controles de la configuración de los controles sin querer, me cago en mi puta vida, ya va, a ver, pero enseguida me acostumo atrás, vamos Yamcha, joder, dame esos descombos, chaval, hostia que tío que tira esos pepos, el cabrón, que esto no es el rat, chaval, este me va a reventar el cabrón, déjate los pepos, que esto no es el rat, a tomar por culo Yamcha, siempre he puesto un paquete Yamcha, todos lo sabemos, hoy lo que me gusta de esta serie es que era como la vida real, los mejores amigos los hace hinchándote las hostias con ellos, luego te vas a tomar un cuba libre y somos amigos para siempre, bueno, dicen que se han ido huyendo, da igual, no tenemos tiempo para esto, tenemos que ir a la montaña del fuego, Ulón, también tengo que ir, pobre Ulón, que gandúr, no tiene ganas de ir a esa cosa de ninguna, bueno, salvamos la partida, esto es una cosa que tenía muy buena, la de Boya Pan, que ya su memoria salva las partidas, y ahora nos vamos a conocer a nuestro suegro, a nuestro futuro suegro y a nuestra novia, sí señor, bueno, Goku y los demás al final llegaron a la isla del fuego, el rey Ox que vivía en el castillo de la montaña para ti, para ti, que él fue el pupilo del maestro Rossi, o sea que le enseñaron también a él, dicen que ha hicido un trazo de que le daban la bola de dragón que ellos tenían si apagaban el fuego del castillo, cuando el maestro Rossi llegó, estaba preparado para lo que va a hacer Kamekameha, y esta fue la primera vez que vimos en el Kamekameha, hizo un trabajo de reaccionar apagando el fuego del castillo con su Kamekameha, con su honda Kamekameha, con Goku Lipo en colores como estáis viendo, es una técnica alucinante, eh, anciano, enséñame cómo se hace, jajaja, a ver, aquí se ríe el viejo porque el viejo, el viejo ese tío ha entrado 50 años para poder empezar a controlarla, se ríe, vale, está bien, haré lo mejor, da igual, para poder, para que se lo enseñe, ya no me enseñaselo, para hacer el Kamekameha, tú tienes que acumular energía y después, release será soltarla de una, presiona el botón R para cargar la energía, y después soltarla, para disparar, lo voy ahora, vamos a intentarlo, hola, no, eso no es, no, joder, botones de estas cinco figuras, me cago en mi puta vida, ahora sí, Kamekameha, chico, ¿quién eres tú exactamente? me has flipado, de una le has enseñado a hacerlo ya, ¿eres el nieto de Goan? mi abuelo murió hace mucho tiempo, ¿qué tal si tienes para mi casa y te entreno? ¿en serio? vale, después de que, de que encuentre la bola de dragón, iré para allá, vamos a encontrar las siete estrellas, vamos a encontrar, las que faltan, ¿se va? ¿vendrá a visitarme? si, claro, si se va a casa con tu hija, tiene que ir para allá hacer buenas amigas contigo, para que la deje en la herencia, que este no va a trabajar toda su vida, que se va a dedicar al mundo del mal, me gusta este juego, es que está basado en la original, en la primera, eh, castillo de pilaf, vamos a ver que no está el castillo de pilaf, en la búsqueda de las bolas de dragón, bla, 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 llega una castilla de pilaf, vale, le robaron las, pilaf le robó las bolas, trátalo, jejeje, imagínate, las bolas de dragón son mías, al final, me convertiré en el amo del mundo, vamos Goku, algo, está muy bien, está bien, comienza la ceo, castillo de pilaf, voy a cambiar los botones, sin querer, ahí está, hacía un plataformis, joder, joder, tío, aquí como te pegan, la bola, tío, mira por mi, hoja, Vámonos Vámonos Pues, tío, tengo que cambiar los botones ¿Qué coño, tío? A ver... Ahora... más o menos Vámonos Hoy una vida ahí, tío Pero esa vida nunca sé cómo coño se va a coger Vale Esto es muy grande, hay que investigar los dos Ahí está, una Burger King ¿Y qué hago? Hasta que me llevan buenos los controles, tío No, no quiere Cabrón Venga Recuperamos ahí Y ahora... Con la era limpia Corriendo Ya casi tú recuperar esto Bien, valiente, bien Esto es para recuperarte de vida, lo más seguro Ahí está, muy bien Es que el castillo de pilares es grandísimo, tío Venga, no tengo... O sea, ahora sí me funciona esto Tío Tío, madre Ahí está, ha reventado Cuida que explota y las presentas daño Joder, en toda la boca Ya ves esto otra vez aquí Ando, toma In the face Que te pares ya, cabrón No puedas hacerme daño ahí Ustia, cabrón Toma ¿Qué te ha parecido esto? Joder, puta, tío Me voy a estar lanzando granadas Vale, toma Los dos Por partida doble Vale Ahora sí puedo estarlo Uh Eso fuera Ahora ahí también Coge, coge, coge la manzana, tío Toma ya Aparazón Me vas a hacer invencible durante cierto tiempo Ya estamos llenos de vida otra vez Vámonos Ahí está Ahí está Vámonos Ahí está De fuera Luego también Otra vez este Un saludo No se va a estar en la otra vez No se va a estar en el otro lado, coño Va a estar al otro lado, coño Aparazón Ahora hay que correr Con los pelos, tío Con los pelitos Coño, puede esperar que caiga el otro Porque si no me va a matar la bola Bomba, otra vez A que saco la caja que me da Ahí está, muy bien Hostia, tío Son fáciles relativamente Cuando golpes Esto, que te vayas de aquí Vaya, desapareció la montana Me cae con 10 Calla, capullo Ya Dale, caña, loco Ahí está Corro más rápido que la para, tío Como que te va a disparar otra vez Ahí está Buena técnica Aquí, que Ahí está Con el mini Kamehameha Yo creo que iremos Cogiendo experiencia Y subiendo niveles Del Kamehameha Claro está Ahí está Ahí está Toma por culo Luego, oye No, va a hacer la gata Toma Uh, que se me caigo Pongo la vida Vamos por aquí Y ahora vamos de pie otra vida Hostia, que hijo de puta Que están aquí los dos A eso, tío Híjole, vamos a tener Kamehameha Ah Que rabia Corre, 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 corre Corre, corre, corre Y por ahí No paro tanto Ya hemos obtenido Otra técnica nueva Más Kamehameha Ah, bien De puta madre Creo que esta explotación Esta explotación Esto te van a explotar de la cara Van a explotar de la cara Esto nos daña Vale, nos estamos en medio y por delante Coraz Hay que esquivar los dos Velocidad, velocidad, velocidad Velocidad, velocidad Joder Es mucha velocidad Arriba, arriba No me llega la puerta ahí Mierda Me cago en tu muerto Calabra Toma comida Toma comida Apuesto a que lleváis comida alguno, ¿no? ¿Cuál han de salir? Vale Come on, macho Come on, macho ¿Verdad? No Ya, una combinación ahí De Kamehameha y de todo Oh, a tope Deseño Estamos con el pila ¿Quién es tú? Oye, el gran pila El gran malvado y apestoso Apestoso Pila ¿Tú eres el que robo la bola de Aragorn? Sí, yo lo hice Es la bola de Guadalcea Que le voy a dar lo que quiere Esa es la intención, es la intención Déjame que te enseñe mi poder Ja, ja, ja Somos los paletos estos No va a durar más Ni menos Hostia, tío Espero que os he empatado Ahí está Muerto Muerto uno Hostia, me quema el culo el cabrón No, tío, aguanto Vamos Qué más de esto A la mierda Ay, ha terminado Hemos derrotado al gran pila Ey, no hay problema Dame, devuelveme la bola de Aragorn Sí ¿Qué ha sido eso? Sí, sí, sí Oh, no ¿Qué ha pasado? A ver lo que ha pasado Ahora convocaré a Serron Y me dará mi 16 Pilar convoca a Serron Como estamos viendo Voy a concederte un deseo Hazme el más Yulos y la adelanta Le dije Dame 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 la braga Mi deseo es que me des la braga más cómoda del mundo Te he dado tu deseo Venga, hasta luego Venga, el Luma se la queda No olvidaré Bueno, lo hiciste, Zulu Está igual Al final No ha salvado Bueno Goku se va a entrenar con el más de Tortuga Las bolas Se irán un año siendo piedra Antes de ser bola de dragón Y así Ha acabado todo hoy El día Que bien ha estado Bueno Siguiente destino La casa Tortuga Que seguramente empezaremos a entrenar ahí Pero lo vamos a dejar aquí Hasta la siguiente vez Que juguemos Así que si te ha gustado el vídeo Dale al like Suscríbete para más juegos retro Y gracias por ver el vídeo Sobre todo Nos vemos en el siguiente vídeo Bye gamers Adiós